Candy, 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 Candy Me gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-ends, al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ella no quiere que la cele, muchos la querían pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordenen, que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao' que ella gana por no cabo, al parecer ella indica se mantiene Le gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente y no te hace caso si le saque el expediente Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente, un filo y una cerveza para entrarle Cambiante baila todas las canciones, tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amigas legas que todas le envidian, dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tu baila no es chamaquita, o quien la vea con carita de nenita Ya me vio varios la proban, dicen que el novio está trancado en la calle por ese que anda bien loquita La abuela de ella dura que es una angelita, y su trato hay que hablar mal de su nietecita Aunque me dio la tirao, ella no le importao, sigue con el vacilón y no se quita A los Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Mati, Flambe, 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 Loni, 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 Tum, Tum La sociedad, una vez más, enciende el party Y vamos pa' la calle, el dúo del sex Loco en sex Las dos ayeri, lo que saben tienen Con un poco de reggaeton, con un poco de reggaeton Con el Loni, Loni, Tum, Tum Dile, 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 Duraneco Chichi, Mali, Flambe Dile, 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 Dile Gracias por ver el video.